Me da muchísimo gusto saludarles a través de esta página de Radio Duo. Hoy hay información importante. Soy Vanessa Enrique. Si no los hago esperar más, vamos con lo que hemos preparado. Comentarles que hoy por la mañana varios estudiantes del Instituto de Educación para los Adultos estuvieron graduándose y también recibieron este certificado que avala sus estudios en educación primaria. En este marco, autoridades municipales que encabeza el profesor Evelio Navarro Lara, a través de Ingrid Valerio Luna, quien es regidora de educación, estuvieron dando buenas noticias a todos aquellos que están integrados dentro de este instituto o a quienes deseen hacerlo, ya que tendrán ellos sus propias instalaciones. Claro que sí. Ellos gestionaron un espacio para que puedan atender a todos los adultos, a todas las personas que quieran ingresar a este sistema. Actualmente se les dio ya el espacio en el edificio Revolución para que ellos puedan realizar todas las actividades, puedan tener espacios disponibles para que puedan proyectar, para que también puedan generar este aprendizaje con los alumnos en horarios disponibles. Ellos están atendiendo de 9 a 4 de la tarde en el edificio Revolución. En esta ocasión son 15 las personas que se graduaron y que obviamente se les invita a continuar sus estudios. Fueron educación primaria, pero ellos también pueden integrarse en secundario también terminar su bachillerato. Es importante que lo hagan porque de esta manera podrán tener herramientas, alineamientos para enfrentar otras oportunidades y mejorar su calidad de vida. Esta es la invitación que hizo Ingrid Valerio Luna, regidora de educación, quien también felicitó obviamente a cada uno de ellos. Claro que sí, es muy importante continuar con nuestra educación. Sabemos que es uno de los factores más importantes que influye en nuestra sociedad para poder progresar en nuestro trabajo, en nuestra preparación, en nuestra educación. No importa la edad, tenemos alumnos desde que han truncado su educación, desde nivel básico hasta adultos mayores. Y cuando ellos se les brinda un mayor apoyo para que puedan fortalecer, puedan obtener su certificado y puedan obtener mejores oportunidades en el transcurso de nuestra vida, muy indispensable nuestro certificado, para que tengamos mejores habilidades, mejores destrezas, mejores capacidades. Ellos también puedan tener un mejor emprendimiento en su vida. Pues felicitarlos por este gran reconocimiento, esta gran labor que han logrado. Los invitamos a seguir continuando con su educación, con su preparación para mejorar su situación, para tener una mejor calidad y acceso a mejores oportunidades de empleo, de trabajo y de educación. Quiero recordarles que ustedes al llegar directamente al instituto les van a hacer unas pruebas, unos exámenes que realmente deben contestar hasta donde ustedes sepan. No hay ningún problema y los integrarán desde aprender a leer y escribir, aquellos que requieren alfabetización, hasta integrarlos a algún grado de primaria o de secundaria, dependiendo los conocimientos que ustedes lleven o que puedan aprobarse dentro de estos exámenes. Y posteriormente, pues ya los estarían integrando con sus maestros para que puedan ir avanzando y, como lo hemos comentado, mejorar su calidad de vida teniendo ya también este certificado que pueda avalar los conocimientos que ustedes tienen. Los fraudes han incrementado en últimas fechas, así que queremos hacer esta recomendación para todos aquellos que están siguiendo nuestra página de Facebook, ya que se han comunicado con nosotros varias personas que han detectado en últimas fechas que lamentablemente han vaciado sus cuentas bancarias, así como lo escuchan ahora en este nuevo modus operandi que están aplicando. ¿De qué se trata? Bueno, nos han explicado hasta este momento que reciben llamadas telefónicas y que incluso son números que vienen en el lado transversal de sus tarjetas de crédito. Ahí están unos números específicos en donde de ahí han recibido estas llamadas. Así que no se confíen del número que sea, simplemente no contesten esta llamada si no lo conocen y en caso de ya haberla recibido, en el momento en que empiecen a solicitar que usted debe ingresar a su banca móvil a esta aplicación que algunas instituciones bancarias ya manejan, no lo haga. Normalmente lo que hacen es solicitarles que ingresen desde su teléfono y ahí les van indicando que aprueben un crédito, que aprueben estos préstamos, que incluso cancelen algunos movimientos bancarios que están realizando. Mientras ustedes están haciendo este movimiento, ellos tienen el acceso para hacer cualquier otra cosa dentro de esta aplicación. Así que la recomendación es que no lo haga si es que usted no ha solicitado este apoyo, si es que no ha tenido o tiene la intención de hacer este préstamo, no lo haga. Es lo que estamos recomendando. Hasta el momento son 15 las denuncias que existen por este tipo de situaciones en donde han vaciado sus cuentas desde 15 mil, 20 mil pesos hasta 40, 60 mil pesos, que son ahorros de toda la vida de estas personas, que son, nos platicaban, mujeres que reciben dinero de sus esposos de Estados Unidos, de familiares que se encuentran en Estados Unidos y que han hecho este guardadito para solventar sus necesidades económicas hasta quienes reciben ahí también algunos apoyos de algunos programas sociales. Así que les pedimos no reciban estas llamadas o no ingresen a su banca móvil en caso de no requerir. Y si recibieran este tipo de llamadas, acudan directamente a Ventanilla o a las instituciones bancarias que se encuentran en este municipio para aclarar esta situación. Ya han iniciado algunas denuncias directamente a quien resulte responsable y están todavía por definir si es que tienen una solución o no. Pero les pedimos, antes de caer en esto, pues no lo haga. Los principales que se han acercado a nosotros son pobladores de Zacapuaxla, de los alrededores, municipios cercanos, que hasta el momento han tenido la confianza de explicarnos esta situación. Así que le pedimos, evite, insistimos, recibir o manejar esta aplicación a través de una llamada telefónica. Es la recomendación que estamos realizando hoy debido a este incremento considerable que se han tenido de estos fraudes. Y más aún que si usted está por recibir su aguinaldo, es temporada en donde pues algunas personas reciben un extra por el trabajo realizado y que lamentablemente o sería lamentable que usted pues perdiera todo simplemente por este descuido. Insistimos, no reciba las llamadas, no conteste si no conoce este número o no haga movimientos bancarios con la ayuda de alguna persona que supuestamente se hace mencionar como asesor bancario. Es la recomendación que tenemos y evite estos fraudes telefónicos. Y bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recordarles que si existe mayor información sobre este y otros temas, a través de esta página le estaremos informando. Gracias por supuesto a cada uno de mis compañeros que hacen posible que esta información llegue hasta ustedes. Gracias por ver el video.